Hola, soy Carlos saludándolos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a hablar de la escala menor armónica bebop. Cómo la pueden construir y cómo la pueden comenzar a utilizar en su música. La escala menor armónica es una escala de siete notas, que partiendo de la escala mayor de do, que son las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tiene el intervalo de tercera y de sexta menor, es decir, una escala como esta. Acabo de tocar do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si y do. Ahora, ¿cómo construimos la escala armónica menor bebop? Tenemos que partir de un concepto muy importante en el jazz y es el ritmo básico de swing basándonos en ocho corcheas por compás. Y en este caso, esta escala al tener siete notas no cumple con eso. Es decir, la estoy haciendo con swing, pero realmente la estoy haciendo sin resolver la nota, sin resolver rítmicamente la nota, con una de las notas del acorde en los tiempos más importantes del compás o en el tiempo fuerte del compás. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo toco esta escala, que tiene siete notas, por ejemplo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, si yo vuelvo a tocar el do y estoy haciendo ritmo de ocho corcheas por compás, este do estaría tocándose en el tiempo débil del cuarto tiempo. Pero esta es una nota importante del acorde, es decir, una nota que resuelve, lo cual debe ir para comenzar a tocar jazz en los tiempos fuertes del acorde. Entonces, ¿qué hace la escala menor armónica bebop? Para construirla tenemos que introducir el séptimo grado bemol. Es decir, en la tonalidad de do debemos introducir el si bemol, el cual viene a ser el séptimo grado menor, y de esta manera establecemos el equilibrio rítmico del jazz al tener una escala basada en ocho corcheas por compás. La voy a tocar ahora la escala menor armónica bebop. Entonces, acá voy a tocar las notas do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, si y do. Primera, segunda, tercera menor, cuarta, quinta, sexta menor, séptima menor, intervalo de séptima, séptima mayor, esta nota, y la octava nuevamente si queremos regresarnos. Entonces, al introducir esta nota, establecemos el equilibrio rítmico de la música de jazz y podemos tocar de una manera fluida la escala. Esta escala la pueden aplicar, por supuesto, sobre una tonalidad menor. Si están en la tonalidad de do menor, ustedes la pueden aplicar, como la mayoría de las progresiones de jazz se fundamentan en el do, cinco, uno, sobre, por ejemplo, un re semi disminuido que va a un sol siete, en este caso le estoy añadiendo el bemol nueve, a un do menor siete, o a do menor mayor siete. Ahora, muy importante antes de ir más allá con la escala. En la música de jazz es importante conocer cómo resolver las escalas y cuáles son las notas más importantes cuando tocamos un acorde de jazz. En este caso, las notas más importantes son la primera, en este caso de un acorde menor, la tercera menor, la quinta, la séptima menor y la novena. Y si tenemos un acorde menor mayor siete, como este, igual. Lo único que cambia es el intervalo de séptima mayor. Esas son las notas más importantes que tenemos que tener presente cuando estamos improvisando sobre un acorde y queremos resolver la escala. Al establecer este equilibrio rítmico, la escala bebop menor armónica, nos permite improvisar de una manera fluida, manteniendo siempre ese ritmo de swing, basándonos en ocho corcheas por compás. Les voy a colocar un ejemplo en la tonalidad de do menor para que ustedes vean cómo suenan las escalas. Cuando ustedes están tocando jazz, como acaban de ver en ese video, ustedes pueden netamente improvisar con la escala menor armónica bebop sobre la tonalidad menor en dominio en ese momento. Es decir, si estamos en do menor, pues simplemente toco única y exclusivamente las notas de la escala de do menor armónica bebop. Pero lo más común es que nos salgamos de la escala. En este caso podemos comenzar a aplicar ciertas reglas que van a hacer que la escala bebop suene bien y que siempre mantengamos esa resolución correcta, basándonos en dos cosas importantes. En el ritmo de ocho corcheas por compás y de resolver en las notas que conforman los acordes o que conforman la escala. Si yo toco una nota fuera de la escala, debo quitar de alguna manera durante ese ritmo básico de ocho notas una nota que conforma la escala. La puedo quitar de muchas maneras, sea con silencios o simplemente no tocando todas las notas de la escala. Voy a colocarles un ejemplo sencillo introduciendo una nota externa a la escala menor armónica bebop y resolviéndola. Voy a utilizar el acorde de sol siete, bemol nueve, sin la tónica. Aquí es con la tónica, aquí es sin la tónica. De una manera sencilla el acorde que va a resolver a un do menor mayor siete. Quité una nota, es decir, introduje el mi natural y quité el si natural para mantener siempre como base ese ritmo típico de ocho corcheas que es necesario tener en el jazz. Yo por supuesto puedo cambiar la figura rítmica que estoy usando, yo puedo utilizar tres si, yo puedo utilizar semicorcheas, etc. Pero las mismas reglas que yo estoy aplicando sobre este ritmo básico de ocho corcheas es lo que yo debo aplicar cuando yo introduzco más notas y cambio los ritmos dentro de la improvisación. Por supuesto que hay muchas más connotaciones cuando se comienza a manejar la escala y a improvisar de una manera más compleja, pero yo realmente espero que estos conocimientos básicos les sirvan de guía para comenzar a explorar la utilización de la escala. Y pues ese es el objetivo del video, es simplemente presentarles cómo la pueden construir y cómo la pueden comenzar a utilizar en su música. En todo caso, les estoy colocando un PDF con la guía básica y con algunas de las frases que hice para que la descarguen y las puedan tener a mano y las puedan analizar. Si les gustó este video, les puedes dar me gusta, también te puedes suscribir a mi canal y nos vemos una próxima vez. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!